... Amigos, amigas televidentes, muy buenos días. Como siempre, gracias por acompañarnos a esta hora en la primera emisión de su noticiero Ciudadano. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con la revisión de los titulares. Reuniones bilaterales G77 más China y temas ambientales componen la agenda que cumplirá el presidente de la República, Lenín Moreno, en su viaje a Nueva York. Patricio Zambrano asume el cargo de ministro de Defensa. Desde el 1 de octubre, los envíos que ingresan al país por comercio electrónico pagarán una tarifa de 3 dólares con 51 centavos. Y en lo internacional, importante medio americano informa que Estados Unidos podría cambiar su postura sobre el Acuerdo de París. Les contamos que el presidente de la República, Lenín Moreno, inició su primer viaje internacional con la visita a la ciudad de Nueva York, en donde presidirá la reunión ministerial número 41 del plenario del G77 más China. Este lunes 18 de septiembre, el mandatario Lenín Moreno viajó a Nueva York, Estados Unidos, para participar en el 72º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Este es su primer viaje oficial como jefe de Estado, luego de su posesión el 24 de mayo pasado. El Ejecutivo dijo que lleva la voz del Ecuador al mundo. Las personas, los seres humanos, la paz, la sostenibilidad del medio ambiente y una vida digna para todos los seres humanos, que va acorde con nuestro programa Toda una Vida. Por otro lado, mantendrá reuniones de alto nivel y buscará oportunidades de inversiones y negocios para Ecuador. Ante el Consejo de las Américas, expondré el día de mañana las oportunidades de negocios, de inversiones para generación de empleo que tiene el Ecuador. Ecuador tiene la presidencia pro-témpore del G77 más China, donde participan 134 países, por lo que el mandatario inaugurará ese foro. Allí trataremos varios problemas. Presidiré esa asamblea conjuntamente con el señor secretario general y el presidente de la asamblea actual y trataremos aspectos fundamentalmente de la relación sur-sur. En el plano de la lucha contra la corrupción, el presidente anunció la firma del acuerdo de cooperación con la ONU. Conversaré también con el querido amigo Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, con el cual trataremos algunos temas que tienen que ver con aquello que habíamos conversado anteriormente, el tema de la corrupción y el tema de los diferentes apoyos que nos puede dar Naciones Unidas para salir adelante con nuestros proyectos nacionales. La agenda se complementará con reuniones de colectivos de migrantes ecuatorianos en ese país. En la política internacional, Moreno entregará a las Naciones Unidas tres instrumentos internacionales, como la ratificación del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, la ratificación del Protocolo de Nagoya que norma el uso y aprovechamiento de los recursos genéticos, y la suscripción del Ecuador al Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Hablaré acerca de la necesidad de la paz, hablaré acerca de la necesidad de los diálogos. Ustedes saben perfectamente que una de las estrategias que ha implementado el gobierno para poder salir adelante en estos momentos de crisis es el diálogo, el obtener fraternalmente los conceptos que tiene cada uno acerca de los diferentes aspectos del convivir nacional, de los grandes objetivos nacionales, para ponernos de acuerdo. Para ponernos de acuerdo. El primer mandatario viajó acompañado de su esposa y presidenta del Comité Interinstitucional del Plan Toda Una Vida, Rocío de Moreno. El ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, y el secretario de Comunicación, Alex Mora. La canciller María Fernanda Espinosa ya se encuentra en las Naciones Unidas. En el marco del viaje del primer mandatario a Estados Unidos, nuestra compañera Jenny Iballejo, quien se encuentra en la sede de las Naciones Unidas, conversó con la canciller María Fernanda Espinosa sobre la participación de nuestro país en Nueva York. Saludos cordiales desde la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Hasta aquí han llegado cientos de periodistas de varias partes del mundo para cubrir todos los detalles de la asamblea número 72 de este organismo que agrupa a 193 países. Como antesala a este encuentro, Ecuador participa de varias actividades encabezadas por la canciller María Fernanda Espinosa, como la reunión de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Sobre la exposición del presidente Lenín Moreno en el pleno de la Organización de Naciones Unidas, la ministra Espinosa adelantó algunas ideas centrales. Ecuador trae varias propuestas, una de ellas va a ser bastante evidente, que es el tema de los derechos de las personas con discapacidad. Por primera vez en la historia de Naciones Unidas habrá un presidente que se dirige al pleno de la asamblea desde una silla de ruedas y desde un podio hecho especialmente para personas en esa situación. Es un gran mensaje sobre el derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad. Eso para empezar. Y luego hay otros temas que el Ecuador está trayendo al foro de las Naciones Unidas, como el tema de la necesidad de establecer un marco jurídicamente vinculante que norme la operación de las empresas transnacionales en relación a los derechos humanos. Asimismo, el Ecuador está avanzando una propuesta para lograr un acuerdo intergubernamental de cooperación en materia fiscal que limite o erradique la evasión y la ilusión fiscal. Pudimos apreciar también que usted participó de esta reunión del Cuarteto de CELAC. ¿Cómo avanza la unidad de CELAC? Bueno, nosotros tenemos un mandato constitucional que es apoyar, fortalecer y acompañar todos los procesos de integración regional. El Ecuador ha sido un país determinante en la consolidación, en el nacimiento y la consolidación de CELAC. Ahora hay que reconocer que hay diferencias de criterios al interior de CELAC, que estamos haciendo todo lo posible para sostener esta maravillosa comunidad, para superar las diferencias internas y establecer esos mecanismos de diálogo dentro de la región, pero también extra-regional. En este mismo tema, en paralelo, se desarrolló el encuentro organizado por el Ecuador y co-auspiciado por Sudáfrica, con el objetivo de recalcar la importancia de la resolución del Consejo de Derechos Humanos del 26 de junio de 2014. El encuentro, que contó con la participación de la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, María Fernanda Espinosa, trató además la urgencia de superar las lagunas jurídicas del sistema internacional. El Ecuador tiene el mandato de elaborar un documento ya de elementos que sirvan de base para el inicio de las negociaciones sustantivas de lo que será el futuro instrumento vinculante. El proceso de construcción del instrumento vinculante es verdaderamente una oportunidad privilegiada para concretar un acuerdo, un pacto mundial de reglas comunes sobre la observancia que el sector corporativo debe mantener en relación a los derechos humanos y sobre todo para llenar vacíos evidentes en la normativa internacional de los derechos humanos. Estos vacíos, por ejemplo, han causado en la práctica malas, valga la redundancia, que malas prácticas de ciertas empresas transnacionales queden en la absoluta impunidad, afectando, según lo demuestra la evidencia, a grupos vulnerables, en particular a mujeres, a niños, a niñas, a adolescentes, a pueblos indígenas y afrodescendientes, solo por citar algunos ejemplos. Cambiamos de tema. El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció que el lunes 2 de octubre presentará oficialmente el contenido de la consulta popular. Este aviso lo realizó la noche de este lunes 18 de septiembre durante el programa semanal El Gobierno Informa, en donde también pidió a la ciudadanía enviar a su despacho, máximo hasta el 26 de septiembre, sus propuestas de preguntas. Asimismo, el jefe de Estado se refirió a la cámara oculta encontrada en su despacho y sobre la Universidad Yacha y Ciudad del Conocimiento. Con ciudadanos, vamos a la consulta popular. Quiero agradecer el apoyo de ustedes. Celebro que se haya abierto un sano diálogo acerca de las preguntas. A quienes quieran hacerlo, les pido enviarlas a mi despacho, máximo hasta el 26 de septiembre, pues el lunes 2 de octubre presentaré oficialmente el contenido de la consulta. Al mediodía del día jueves 14, el personal de seguridad de la presidencia detectó un punto de calor en la pared de mi despacho. Ellos destapan una cinta adhesiva del mismo color de esa pared y descubren una cámara oculta que al pasar de los sensores se evidencia que estaba funcionando. Y se me comunica, extraño de ello, recién al día siguiente, cuando estaba a punto de viajar a la ciudad de Guayaquil. Mientras tanto, durante esas 24 horas, el mismo servicio técnico que venía monitoreando esa cámara desde la administración anterior, accede a las oficinas y qué casualidad, qué casualidad. En el momento en que la fiscalía realiza la inspección, el viernes en la tarde, los cables aparecen desconectados. La primera pregunta es, ¿por qué había una emanación de calor en la pared la mañana del jueves? Tuvimos la ocasión de visitar Yachay, ciudad del conocimiento. Fuimos con enorme expectativa de este proyecto emblemático. Lastimosamente nos encontramos no con una ciudad, sino con apenas un barrio a medio construir, con calles polvorientas. Grandes edificios con fallas estructurales, cuya construcción fue paralizada en mayo y junio de 2015. Estudiantes en aulas prestadas por un instituto tecnológico, laboratorios sin equipos de ventilación, laboratorios químicos sin equipos de ventilación o extracción de gases. No perseguimos a nadie, pero tampoco encubriremos a nadie. Hemos pedido que Contraloría haga los exámenes que corresponden para determinar posibles responsabilidades. Y tras la denuncia del mandatario sobre la existencia de una cámara oculta en el despacho presidencial, empezaron las primeras diligencias realizadas por la Fiscalía y la Unidad de Criminalística de la Policía Nacional. En imágenes, ustedes pueden apreciar el despacho del mandatario en donde habría estado el aparato electrónico. Tras una pared y columna en carondelet, habría estado localizada la cámara de video. El fiscal Fabián Salazar empezó las primeras indagaciones respecto al tema y afirmó tener respuestas en 10 días. Por otro lado, el secretario de Inteligencia, Romy Vallejo, declaró que las investigaciones y los responsables los realizará la justicia. Como ustedes saben, la cámara está siendo investigada por la Fiscalía, ¿no? Entonces tenemos que esperar a ver cuál es el resultado de esas investigaciones. La responsabilidad de la seguridad física y de las instalaciones de la Presidencia de la República y del Presidente de la República es del Servicio de Protección Presidencial. Entonces ellos tendrán que decir qué es lo que pasó. ¿No tiene nada que ver la Secretaría? La Secretaría no tiene nada que ver. Revisamos otros temas. En 26 destinos del mundo, los ecuatorianos que residen en el exterior rindieron el examen de ingreso al posgrado para acceder al programa de becas, convocatoria abierta 2017 para el exterior y posgrados nacionales 2017. 218 ecuatorianos que residen en el exterior rindieron este sábado el examen de ingreso al posgrado EXAI 218 con el objetivo de otorgar financiamiento para estudios de cuarto nivel e instituciones de educación superior con prestigio académico nacional e internacional. Esta evaluación es parte del proceso de selección para los programas de beca convocatoria abierta 2017 para el exterior y posgrados nacionales 2017 que oferta la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación CENESID. El examen mide destrezas verbales, cuantitativas de razonamiento, analítico e idioma, factores determinantes para garantizar el éxito en sus estudios de posgrado. Los aspirantes rindieron esta importante evaluación en los diferentes consulados ecuatorianos que se encuentran en 26 ciudades del mundo y 18 países, que incluye Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Gran Bretaña, Guatemala, España, entre otros. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. La Secretaría de Educación Superior y el Ministerio de Economía y Finanzas brindaron una rueda de prensa en la que se refirieron al presupuesto de las universidades. Tiene que ver básicamente con la ejecución de lo que resta de este año. Esta preocupación era lo que resta de este año. No olviden que el presupuesto del 2017 es prorrogado precisamente porque es un año de transición. En la medida en que teníamos una recaudación 2016 baja de IVA y de renta, el FOPEDEUPO disminuyó en aproximadamente 70 millones. Con este ejercicio de re-liquilación del fondo de los años anteriores, virtualmente están cubiertas completamente las necesidades de operación, de funcionamiento, de actividad docente y de gasto de todas las universidades. Esta es una buena noticia, esto tranquiliza, es a lo que nos hemos comprometido, hemos hecho esto en el marco de la ley, como ha señalado el ministro, este ejercicio de re-liquilación del fondo de años anteriores es un recurso que la ley le da al Ministerio de Finanzas. En virtud de que ya se está construyendo el presupuesto para el año, la reforma presupuestaria para 2018, se va a invitar a las universidades y escuelas politécnicas a talleres que se desarrollarán las siguientes semanas en conjunto con la Senecidico del Ministerio de Economía y Finanzas para que con las directrices que nosotros establezcamos en el marco de la ley, las mismas entidades educativas puedan formular sus presupuestos que serán entregados para incluirlos en la reforma del presupuesto general del Estado con todos estos elementos técnicos y de tal suerte de que esas mismas puedan establecer los recursos que necesitan para su operación normal durante 2018, que se espera que sean con recursos superiores a 2017 por la buena recaudación que se está evidenciando ya en estos meses y que auguran que la economía presenta algunos signos de recuperación que se traducirán efectivamente en mayores recursos, en este caso para las universidades y escuelas politécnicas. Amigos, amigas televidentes, aquí hacemos una pausa, pero quédense con nosotros, ya regresamos con más noticias nacionales. Inicio de Espacio Promocional Todas las formas de expresión artística tienen su lugar en el nuevo espacio de la Televisión Nacional, Expresarte. Expresarte Todas las semanas, descubre el arte y la cultura del Ecuador con una propuesta diferente. Que piden, sáquenme de aquí Expresarte Sábado 9 horas por Tele Ciudadana, tu voz, tu país. El domingo 29 de octubre, 31,399 militares en servicio pasivo podrán elegir a sus representantes en el directorio del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Las listas se califican hasta el próximo 15 de septiembre y estarán integradas por un oficial militar y dos suplentes, además de dos militares de tropa y dos suplentes por cada uno, todos en servicio pasivo. El proceso estará supervisado por el Consejo Nacional Electoral y contempla 26 recintos con 58 juntas receptoras del voto que se distribuirán en 22 provincias, a excepción de Bolívar y Cañar. Todos los afiliados en servicio pasivo pueden ejercer su derecho de elegir a quienes velarán por sus intereses en el directorio del ISFA. Más información en defensa.gov.es y en la página del ISFA, isfa.mil.es. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía o en sus experiencias únicas. Su belleza está en tu alegría. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. Tú eres quien hace la diferencia. La seguridad del peatón es lo más importante. Elijamos siempre el camino del respeto. Fin de Espacio Promocional Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Les contamos que la empresa pública Correos del Ecuador, mediante un comunicado, informó que desde el 1 de octubre, los envíos que ingresan al país por comercio electrónico pagarán una tarifa de 3 dólares con 51 centavos. Esto debido a un incremento y saturación de la paquetería proveniente desde el extranjero. 3 dólares con 51 centavos será el precio que se debe cancelar por los envíos que ingresan al país por concepto de comercio electrónico y que no sobrepase un peso de 2.000 gramos. De acuerdo a información de la empresa pública Correos del Ecuador, el motivo de la implementación de esta tarifa corresponde a que existe una saturación de envíos provenientes del extranjero, y la entidad ha incrementado el proceso de su paquetería en un 276% durante el primer semestre de 2017, en comparación con el mismo periodo de 2016. Según la institución, de todos los paquetes que ingresan a Ecuador, el 69% proviene de China, llegando a recibir 273.600 piezas mensualmente, lo que ha desembocado en un incremento de los costos operativos y de nacionalización de cada uno de los envíos. En Argentina, Uruguay, El Salvador, Honduras, entre otros países, cuentan con una tarifa para este tipo de envíos, amparados en normativas vigentes de la Unión Postal Universal. Los envíos provenientes de comercio electrónico no forman parte del servicio postal, por lo que se fijó una tarifa por trámites operativos de nacionalización de paquetería, puesto que cada uno de los envíos que ingresan a Ecuador deben atravesar un proceso hasta la llegada a sus clientes. El valor de 3.51 dólares puede ser cancelado con tarjeta de crédito o débito a través del portal www.correosdelecuador.gov.ec.avísalo. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Y en una rueda de prensa, el Consejo Sectorial de Seguridad informó sobre las estrategias que se aplicarán para la ejecución del estado de excepción en Zaruma, decretado por el presidente Lenín Moreno el pasado 14 de septiembre. Hasta el momento se han dispuesto 199 efectivos militares y policiales en la zona para brindar seguridad a los ciudadanos. Ya se han dispuesto las movilizaciones o la movilización de las entidades operativas, tanto Fuerzas Armadas, Policía Nacional y también de los entes de control como es ARCON. Hay que informar en este momento a la ciudadanía, la siguiente por favor, que en este momento tenemos 49 concesiones que están inscritas o están delimitadas en este polígono de intervención que están suspendidas. De estas 49 concesiones se va a hacer un análisis técnico detallado de cuáles son las que tienen una influencia negativa directamente en el centro histórico de Zaruma. Y vamos a aprovechar también esta coyuntura, lo hemos conversado con el Ministerio de Minas y Larcón, para que durante todo este proceso verificar cada uno el cumplimiento de los requisitos de operación de las concesiones, como son la licencia ambiental, el permiso de Senagua, etcétera. Todo eso lo vamos a aprovechar porque hemos podido evidenciar que no todas han estado operando con el cumplimiento legal. Ya el día de hoy se ha decidido ya que la Secretaría de Riesgos nos presente el informe técnico, lo más seguro es que en las próximas horas tendremos que demoler la escuela y hacer una intervención en esa área. Así que las diferentes unidades ejecutoras que irán requiriendo estos recursos van a poder disponerlos sobre la marcha conforme van ejecutando estas acciones. Un estado de excepción siempre debe tener la debida justificación. Es restrictivo de derechos, como sabemos, pero están específicamente mencionados los derechos que estarían restringidos, uno de ellos, la inviolabilidad del domicilio. La ciudadanía tiene que colaborar, no es solamente el estado el que tiene que dar aquí la alternativa. Eso no se puede hacer sin que la ciudadanía esté consciente del momento que está atravesando Saruma y que para eso, pues, el estado está previniendo un riesgo mayor. Durante tres días la ciudad de Guayaquil fue el escenario en donde se desarrolló el Travel Market Latinoamérica. En este evento, Ecuador dio a conocer las maravillas de sus cuatro mundos. El puerto principal fue el escenario escogido durante tres días para realizar el Travel Mart Latinoamérica 2017, evento mundial de turismo que reunió a más de 800 participantes de todo el mundo para negociar destinos y paquetes de la industria internacional. Esta edición logró posicionar a Guayaquil como destino de viajes de negocios líder de Sudamérica 2017, reconocimiento que ya había obtenido en la entrega de los World Travel Awards. Un total de 350 compradores de diferentes países, la mayoría de Norteamérica y Europa, recorrieron los 240 stands de varios países de la región y del Ecuador que estaban congregados en el Centro de Convenciones de Guayaquil. Durante esta cita, el Ministerio de Turismo ubicó un stand que recibió 10 operadores internacionales a quienes se les mostró las maravillas que tiene el país en sus cuatro mundos. Viator, de TripAdvisor, con sede en California, Planet Latin de París, Turivel de Colombia y Exus de Londres, fueron algunas de las operadoras que se mostraron interesadas en conocer los atractivos del país y los planes de promoción para difundirlos en sus países y todo el planeta. Otras de las instituciones nacionales que estuvieron presentes fueron trenes del Ecuador, Quito Turismo y Turismo Cuenca, así como también reconocidos hoteles de la ciudad y del país, como el Hotel del Parque, Oro Verde y otros más. La próxima sede del Travel Mart Latinoamérica será en Argentina, específicamente en Buenos Aires. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. En las noticias del mundo les contamos que según un importante medio de Estados Unidos, el país podría cambiar su postura sobre el Acuerdo de París que tiene que ver con el cambio climático. Les contamos de esta y otras noticias en el siguiente resumen. ¿Cambiará de rumbo la administración Trump en su postura sobre el Acuerdo de París contra el cambio climático? Según el Wall Street Journal, los representantes estadounidenses que han participado en una reunión ministerial sobre el cambio climático en Montreal han dado a entender a sus homólogos que retomarían este acuerdo histórico a cambio de revisar algunos de los términos de la participación de su país. Sin embargo, la información fue desmentida inmediatamente por la portavoz de la Casa Blanca, que aseguraba que no había cambiado un ápice la postura de Donald Trump, que el pasado mes de junio anunció que se retiraba del acuerdo por motivos económicos. La anfitriona de la cita, la ministra canadiense de Medio Ambiente, Catherine McKenna, le ha recordado que, al igual que Estados Unidos, queremos crear empleos, queremos crear crecimiento económico, y hay una oportunidad de 30.000 millones de dólares ligados a las energías limpias y a la acción climática. Tras China, Estados Unidos es el segundo país con más emisiones de gases de efecto invernadero. La mayoría de los expertos coinciden que el calentamiento global producirá cada vez con más frecuencia fenómenos meteorológicos extremos, como la oleada de tormentas y huracanes que ha devastado varias islas del Caribe en las últimas semanas. La jurista Raquel Doch asumió el lunes como nueva fiscal general de Brasil, en momentos en que el país lucha con una serie de escándalos de corrupción que asocian a funcionarios de primer nivel del gobierno con las mayores empresas nacionales. El Ministerio Público debe promover la justicia, defender la democracia, velar por el bien común y por el medio ambiente, asegurar voz a quien no la tiene y garantizar que nadie esté por encima de la ley y que nadie esté por debajo de la ley. Doch, de 56 años, evitó mencionar la Operación Lavallato, una extensa investigación que reveló la red de sobornos en la estatal Petrobras y que ha salpicado a políticos de todos los partidos, incluso a niveles presidenciales. El país pasa por un momento de depuración. Los órganos del sistema de administración de justicia tienen en el respeto y la armonía entre las instituciones la piedra angular que equilibra la relación necesaria para hacer justicia en cada caso concreto. Doch es la primera mujer en ejercer como Procuradora General de Brasil. Llega en reemplazo de Rodrigo Yanot, quien dejó abiertas denuncias contra el presidente Michel Temer y los exmandatarios Luis Inacio Lula da Silva, Dilma Rousseff y José Sarney. Las fuerzas gubernamentales sirias avanzan en Deir Asur. El ejército de Al-Assad asegura que ya tiene el control total de las cercanías del aeropuerto militar de la ciudad, que está parcialmente en manos del llamado Estado Islámico desde 2015. Con ayuda de sus aliados, Hidrullah, Irán y Siria, las tropas regulares consiguieron romper hace dos semanas el cerco de los yihadistas que asediaban la mitad de la urbe controlada por el régimen. En la ofensiva, Llegui está perdiendo uno tras otro todos los centros vitales allí. Deir Asur tiene valor estratégico, de ahí que hallo una carrera contra reloj por ver quién consigue expulsar antes a los yihadistas, las fuerzas sirias o el combinado kurdo-árabe que avanza desde el norte. Los civiles que escapan de Deir Asur lo hacen a las zonas liberadas por las fuerzas democráticas de Siria, como esta mujer. Los aviones bombardeaban de manera indiscriminada, dicen. Murieron muchas personas, incluidos niños. Muchas casas fueron destruidas. Solo se quedaron los ancianos porque no podían huir. El domingo, por primera vez, desde 2014, el Programa Mundial de Alimentos pudo entregar ayuda humanitaria por carretera a los habitantes de Deir Asur. La cuestión racial está tras la tercera noche consecutiva de disturbios en la ciudad estadounidense de San Luis, en el estado de Missouri. Menos 80 personas han sido arrestadas y la policía ha tenido que utilizar gases lacrimógenos al final de una manifestación. Los asistentes protestaban por la absolución el viernes de un policía blanco que mató a un hombre negro en 2011. No toleramos la violencia, no toleramos el vandalismo. Por eso nuestras fuerzas de seguridad actuaron al momento cuando vieron a gente cometiendo actos vandálicos. La concentración comenzó de forma pacífica, pero al caer la noche se tornó violenta, algo que no aprobaron algunos de los presentes. Esta activista cita a University City, otra ciudad de Missouri, y asegura que allí son tolerantes con todas las razas, creencias y religiones. El viernes, primer día de protestas, 10 agentes resultaron heridos en los conciertos de U2 y Ed Sheeran, programados en San Luis este fin de semana, fueron suspendidos. A la localidad ya se propagaron en 2014 los disturbios de Ferguson motivados por la muerte del joven negro de 18 años, Michael Brown, tras recibir los disparos de un policía blanco. La justicia, en esa ocasión, también eximió de responsabilidad a la gente. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la primera emisión de su noticiero ciudadano. Les pedimos a nuestro compañero Esteban Arias, quien realiza la interpretación de lengua de señas. Gracias por su fiel sintonía. Mi nombre es Luis Andrade. Más noticias hoy a la una de la tarde. Que tengan un excelente día. Hasta pronto. Más noticias. Más noticias. Más noticias. Más noticias. Más noticias. Más noticias. Más noticias.